Quería presentar ahora a Fernando Acevedo, que es co-coordinador de Renaviar, la Red Nacional de Asociaciones Bibliotecarios de la República Argentina. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a BNM y a Fernando López especialmente la oportunidad de poder compartirnos este momento en esta conmemoración de los 150 años de BNM. Y bueno, sí, co-coordinador junto a Carolina López-Condas y Liliana Jaramillo de Renaviar, de Renaviar, una agrupación de asociaciones de bibliotecarios que nació allá por 2011 tras una serie de reuniones, en ese momento convocadas por Rosita Mopasani y nuestra querida Rosa, que en ese momento era presidente de Abra, ¿no? Y bueno, fue en el marco de un programa de fortalecimiento de asociaciones bibliotecarios impulsado por IFLA, con la intención principal de apoyar a asociaciones bibliotecarios para desarrollar cooperación, conocimiento, crecimiento, ¿no? Actualmente estamos conformados por dos asociaciones provinciales y un colegio profesional que me voy a permitir nombrarlas a todas para que las provincias y los bibliotecarios de las provincias nos conozcan y sepan que están representados. La Asociación de Bibliotecarios de Jujuy, ABJ, Asociación de Bibliotecarios de Santa Fe, ABISFE, Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario, ABPR, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, Abra, también las compone, Asociación de Bibliotecarios de Misiones, ABIN, Asociación Chaqueña de Bibliotecarios, AXAVI, Asociación de Bibliotecarios de Costa Uruguay, Entre Ríos, La Asociación de Bibliotecarios de Chubut, Asovichu, La Asociación de Civil de Bibliotecarios Jurídicos, ACBJ, La Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, ABC, La Asociación Civil de Profesionales Bibliotecarios de Corrientes, La Asociación de Bibliotecarios de Salta, el nuevo integrante de su mes, y el Colegio Profesional de Bibliotecarios de San Juan. Y bueno, estas son las doce asociaciones que en su momento hemos tomado la iniciativa de juntarnos, de trabajar en beneficio de las asociaciones y de los colegas asociados, pero en beneficio también, por supuesto, ampliando todo hacia el colectivo bibliotecario del país, que ese es el interés que tenemos. Y bueno, gracias a esta comprensión e interés mutuo de las asociaciones, que respondimos a esa convocatoria, Benavial comenzó una tarea de diagnóstico y de acciones de visibilización de las asociaciones y las bibliotecas. El trabajo más reciente, que como red hemos realizado, tiene que ver con un documento, con aportes que hicimos para la reglamentación de la Ley de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información, por lo que agradecemos, por supuesto, a BNM, la persona de Fernando, por la apertura y generosidad de siempre, y que fue presentada en el mes de agosto de este año, luego de un análisis minucioso que hicimos con mucho trabajo durante la pandemia. Bueno, gracias a la virtualidad nos pudimos conectar y trabajar colaborativamente, armar un lindo grupo con representantes de muchas provincias argentinas, de todas las asociaciones. Y bueno, aportar justamente para la comisión que va a debatir la reglamentación, como ya lo explicó hoy Fernando también. Así que en ese camino comenzamos un trabajo importante para jerarquizar la profesión a nivel nacional, ¿no es cierto? Y bueno, también Renaviar promueve desde hace unos años el registro profesional de bibliotecarios que figura con un link en nuestro sitio web, en renaviar.com.ar Así que invitamos a todos los profesionales bibliotecarios del país a registrarse, a completar, y de esta manera vamos obteniendo datos que nos permiten analizar diversidad de situaciones, ¿no es cierto?, que presenta la profesión en el país, y de ese modo buscamos hacer los aportes que sean necesarios para impulsar cambios, ¿no es cierto?, en beneficio del sector. Así que aprovecho nuevamente para invitar a todos los bibliotecarios profesionales a empezar a renaviar.com.ar, participar junto con nosotros en todo ese análisis, colaborando y aportando con su información, con su información profesional y personal para ir consiguiendo cosas en favor de la profesión, ¿no? Y bueno, como RET sabemos que nos queda mucho trabajo por delante, eso nos entusiasma, es el camino que queremos remarcar con Renaviar, es el del compromiso, el del federalismo, de la participación de las asociaciones y del apoyo de los bibliotecarios en cada una de ellas, ¿no? El impulso también para que otras asociaciones vayan naciendo y se fortalezcan con el apoyo de sus socios y que entre todos comencemos a provocar los cambios más favorables cada uno en sus lugares, ¿no? Creo que el contexto nacional es la primera vez que tenemos este contexto tan favorable en la persona de Fernando López, con un bibliotecario al frente de la BNM, así que hay que ir aprovechando esos caminos, esas oportunidades y la mejor manera de trabajar siempre es juntos. Y bueno, las asociaciones que integramos Renaviar estamos más que convencidos de que el sector debe trabajar hacia la jerarquización y el desarrollo, por eso proponemos la tarea a esta conjunta de reunirnos, de escucharnos, de manifestarnos y, bueno, colaborarnos en todo lo que emprendemos en busca precisamente del beneficio colectivo. Somos conscientes de que las realidades provinciales son a veces muy dispares en el país, pero bueno, eso no debe separarnos, al contrario, debe juntarnos para encontrar objetivos comunes. Hoy la BNM conmemora nada más y nada menos que 150 años de historia y todos estamos orgullosos y expectantes de la gestión que se está haciendo porque el primer reconocimiento fuerte de nuestra profesión fue tener a un bibliotecario con todas las letras al frente y déjenme decirles que se nota y mucho porque para entender a un bibliotecario no hay nada mejor que otro bibliotecario. Así que, bueno, eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde Renaviar, participar en conjunto, participar ayudándonos, colaborándonos en todo lo que sea necesario, nos queda mucho trabajo, pero bueno, todo con mucha energía, con muchas ganas, desde cada una de las asociaciones. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Y ahora le doy pie a Nilda Fernández, miembro del Comité Coordinador de RECIARIA. Bienvenida. Buenas tardes. Primeramente quería agradecer al Comité Organizador de esta primera jornada por esta tan gentil invitación y luego felicitar a toda la comunidad de la Biblioteca Nacional de Maestros y desde su director hacia los bibliotecarios, documentalistas y todo el personal de apoyo que hacen posible un evento como este. A todos ustedes, muchas felicidades por estos primeros 150 años. Bueno, yo quería contar un poco brevemente cuál fue el acontecer y el movimiento de las redes en este tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia, este COVID-19, que vino a conmocionar drásticamente el mundo del trabajo, por lo cual las bibliotecas y las redes no permanecieron ajenas a esta situación, por lo cual debieron readaptarse muy rápidamente a este nuevo y complejo e incierto escenario que se nos estaba presentando por primera vez. Por ello, desde Reciaria decidimos que íbamos a ir monitoreando todo lo que va pasando para tener un registro de este año tan especial. Para los que no nos conocen, Reciaria es una comunidad de redes de bibliotecas y sistemas de información de Argentina que trabaja cooperativamente y sin fines de lucro para la construcción, con nuestra máxima visión, y la creación de un sistema nacional de información bibliotecario que nos involucre a todos y que permita el acceso a la información a todos los ciudadanos del país. Reciaria está conformado en la actualidad por 37 redes miembros que ocupan todas las áreas del conocimiento y se encuentran diseminados a lo largo y a lo alto del país, todas con características diferentes, con recursos diferentes y ubicadas en lugares geográficos, o sea, en territorios diferentes, por lo cual las actividades también no fueron en forma homogénea, sino que todas presentaban sus diferentes particularidades, su reaccionar frente a esta situación. Pero en todas lo que notamos fue una línea, una línea que se manejó en todas, es un alto nivel de compromiso para poder salir adelante a irosas de esta situación y poniendo al máximo todos los esfuerzos posibles. Nosotros, lo primero que hicimos desde el Comité Técnico de Reciaria, que está conformado por 12 personas, es crear un WhatsApp para comunicarnos en forma directa con todos los coordinadores de las 37 redes. ¿Qué posibilitó esto? Ir sabiendo en el día a día cuál era el acontecer y el movimiento de las bibliotecas que conformaban las redes, qué iban haciendo, qué actividades iban programando y cómo iban desarrollándose en esos pequeños micromundos, pero que encontramos a través de esta herramienta un método para intercomunicarnos. Y fue absolutamente fructífero. Desde el primer día, desde el inicio de la pandemia, empezamos a notar que empezaban a aparecer enorme cantidad de protocolos, un tema que ya fue expuesto muy bien en otras de las presentaciones en horas anteriores. y empezamos en un grupo, empezó a relevar, a hacer un relevamiento de todos los protocolos que iban apareciendo, no solo en el país, sino a nivel internacional. De este tremendo barrido que realizamos, se detectaron al día de la fecha 104, sí, como lo explican así, 104 de tipo general protocolos y recomendaciones COVID-19 de tipo general, 86 específicos relacionados con el mundo bibliotecario y lo más interesante que de esos 86 que hemos rescatado en forma de todo el mundo, 24 han sido elaborados por nuestros colegas argentinos. Por lo cual, ahí ya tienen un material riquísimo para empezar a trabajar y a diseñar desde este momento cómo va a ser la apertura y cómo empezar a manejarse desde este mismo. También notamos que desde el primer día que inicia la pandemia, una cantidad van apareciendo, enunciándose a través de las distintas listas, una enorme cantidad de actividades. que desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de noviembre, escuchen la cantidad de actividades que han realizado nuestros colegas, que hemos realizado en forma conjunta. 611 actividades. Hay registradas en resiarias 680 actividades de todo tipo, webinars, conversatorios, workshops, conferencias, se encuentran jornadas, reuniones técnicas, o sea, todo lo que ustedes puedan imaginar abarca un mundo de 611 actividades. Lo importante que fue crearmos una sección que es la formación virtual online porque considerábamos que semejante cantidad, semejante masa crítica de información no podía quedar desperdigada. Por eso decidimos que... ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Este... Esta enorme cantidad de información no podía ser de... resultar desperdigada en numerosos sitios web, sino que las concentramos todos en nuestra página web, con lo cual ustedes van a encontrar 500 videos de distintas especialidades en los que encuentran información sobre propiedad intelectual, sobre derecho de autor, sobre marketing, sobre noticias falsas, desinformación, infodemia, gestión, COA, todo lo que ustedes se puedan imaginar para capacitarse a partir de este mismo momento lo encuentran en la página de ABCA. Lo importante es que esa producción intelectual ha sido trabajada, ha sido desarrollada por nuestros colegas. Nosotros simplemente seguimos trabajando en todas nuestras líneas que veníamos desde hace 21 años trabajando, pero tratamos de profundizar en estos tiempos. Durante las próximas semanas también van a aparecer numerosas líneas de acción que estamos llevando adelante. De todo este periodo, también lo que hemos notado, aparte de esta extraordinaria producción de documentación y de trabajo consensuado de nuestros colegas, en una gran disparidad, como ya lo han presentado otros colegas durante toda esta jornada, unas grandes diferencias que nos da la pauta de que necesitamos trabajar y construir una política bibliotecaria integral que incluya a todo el quehacer, todo el mundo bibliotecario e inclusive el mundo de nuestro rol, el rol de los profesionales dentro del mundo de las bibliotecas. Creo que para ello debemos trabajar en forma cooperativa y colaborativamente todos los actores del sector, no solamente las bibliotecas, las redes, las comunidades, las asociaciones, los grupos especializados que están trabajando y muy respetuosamente y muy colaborativamente para sacar de esta profesión lo mejor. Debemos crear todas, vuelvo a decir, todas las alianzas, los acuerdos y todas aquellas interacciones necesarias para llevar adelante la creación, el diseño, el desarrollo y la implementación de políticas, de una política bibliotecaria e integral que nos conduzca luego a formar parte de las grandes políticas públicas que emanan del gobierno nacional. ¿Todo ello para qué? para nuestro máximo objetivo que es la creación del sistema nacional bibliotecario argentino que debe estar desarrollado por todos nosotros, donde todos nosotros nos sintamos involucrados, que hemos realmente formado parte en su construcción y en este diseño en un mundo nuevo, como ya lo comentó Fernando ni bien empezamos este panel, en un mundo desierto que todavía no conocemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser totalmente virtual, qué parte tendrá la presencialidad, lo interesante de esto es el desafío que se nos propone a partir de este momento. Lo importante es empezar el camino a partir de hoy. Sabemos que partimos de un lugar diferente, pero sabemos que el objetivo de máxima que vamos a lograr está muy cerca y que entre todos tenemos la obligación de compartirlo y ayudar en su construcción. A todos ustedes le agradezco por la escucha y bueno, muchísimas gracias a la BNM por esta tan interesante jornada que han desarrollado a lo largo de estas horas. Muchísimas gracias a vos, Nilda, Fernando, a los dos Fernandos. Queríamos abrir algunas preguntas si tienen, si hay preguntas desde el Facebook Live que no sé, Itita, si vos me las vas a pasar o las tengo que buscar mientras esperamos. Acá hay preguntas para los tres. si empiezas por acá y vamos respondiendo, bueno, yo no, van respondiendo a los invitados. A ver, están preguntando dónde consiguen los protocolos para las bibliotecas, bueno, por supuesto, saludan y felicitan a los disertantes. si se quedaron con ganas de decir algo más, estamos esperando que venga el director a cerrar y no cerramos acá. Bueno, bueno, con respecto al tema de los protocolos, entren a la página de Resiaria, en cualquier buscador por en Resiaria ahí aparece y hay un punto que dice protocolos. Les vuelvo a decir que hay 80, al día de la fecha registrados 86 específicos de bibliotecas y 24 elaborados por colegas argentinos. Buenísimo. Y preguntan si hay alguna plataforma para ver las experiencias en pandemia que nombrabas. Sí, tienen que entrar a la página de Resiaria y es la información que hay es impresionante. Aparte, me había olvidado de comentar por tratar de cumplir con el horario que ustedes pueden acceder a casi un millón 900 mil documentos en texto completo que emanan de las bibliotecas que componen las distintas redes. Hay información de todas las áreas de conocimiento. Realmente, que entrar a la página de Resiaria es entrar a un verdadero busque. Van a encontrar de todo y lo más importante que van a encontrar cómo está funcionando el mundo de las redes y las redes están conformadas por biblioteca. Así que yo los invito a que a partir de ahora si no todavía los que no han entrado pongan simplemente a Resiaria a través de cualquier buscador y los que no nos conocen ya nos siguen hace 21 años. Bueno, 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 cerramos acá este panel, los invitamos mucho por la participación. Sí, perdónenme. Sí. Quería agregar a lo que decía Aníla recién. Bueno, he participado en mi caso en un relevamiento de Aura de cuál fue la experiencia de las bibliotecas en COVID de todo tipo. O sea, lo pueden googlear y lo pueden encontrar. Enfocamos principalmente a las bibliotecas argentinas. Ahí van a encontrar un montón de experiencias. También hay varios posts. También están las experiencias de las bibliotecas nacionales que hemos realizado también con Aura. Ahí van a encontrar mucho material. Buenísimo. también lo que quería agregar. Y está principalmente el sitio de IFLA que ahí están relevadas las experiencias a nivel internacional que es una guía le digo que esencial de cómo están trabajando las bibliotecas en pandemia a nivel internacional. De todo tipo. Ese creo que el documento de IFLA o sea, lo googlean y lo van a encontrar. Excelente. Bueno, perdón, volví acá. Perdón Fer por haberte cortado antes así tan abruptamente. Al final nos enteramos que había un poquitito más de tiempo por eso aprovechamos para las preguntas. Milda, muchas gracias por estar acá presente. Un gran beso a toda la comisión directiva y obviamente a vos. Es un gusto y obviamente seguiremos trabajando. Y a Fernando Acevedo en representación de Renaviar obviamente muchas, muchas gracias por estar acá. Nos acaba de avisar hace muy poquito María Silvia que no iban a poder participar así que por eso es que se libró más tiempo. Nos enteramos ahí a último momento lamentablemente pero agradezco mucho la participación. Entonces, Luz, si hay alguna otra pregunta más. No, estamos bien como para pasar al YouTube de la BNM, Fernando. Bien, bueno, entonces antes de pasar al YouTube de la BNM lo que diría es alguna última palabra o alguna última reflexión Fer, Fernando Acevedo, Nilda, si quieran compartirnos. Sí, yo quisiera compartir más que nada un saludo, ¿no es cierto? desde nuestra red, desde Renavear para todos, especialmente para BNM, para vos, Fernando, como lo planteé al principio, un gusto y un honor que nos estés representando y también, también porque eso es lo que decía y bueno, ojalá que todo lo que se esté planificando y todo lo que se esté programando a quien más sea ganancia para los bibliotecarios y las bibliotecas. Un abrazo grande y fuerza y adelante. Bueno, ¿Linda? Sí, bueno, de mi parte, o sea, de mi parte en representación de Resiaria, me gustaría convocar a la creación de una gran mesa de diálogo donde estén representados todos los actores del sector bibliotecario argentino para que empecemos a diseñar y a pensar el Sistema Nacional Bibliotecario Argentino. Ustedes ya tienen una amplia experiencia por todo el trabajo que han hecho con el tema de la educación y las bibliotecas escolares. Sería magnífico poder empezar a trabajar ya con ustedes por la experiencia que están teniendo en el tema y pensando en un gran tema, en un gran sistema que nos involucre a todos. ¿Pero por qué? Porque necesitamos tener un paraguas que nos cobije a todos sin distinción de temática, sin ningún tipo de distinción, sino un tema absolutamente federal donde todos y todos estemos incluidos. El tema de la inclusión que se ha dicho en muchas de las exposiciones esta tarde. Por lo tanto, volvemos a insistir. Hay que crear sinergias, hay que crear alianzas, hay que crear convenios para que podamos trabajar todos juntos y potenciarnos. La época de los individualismos ya pasó. esta situación, este punto de inflexión que fue la aparición de esta pandemia que dislocó el mundo, creo que también nos produjo un gran disloque interior. Desde lo individual lo digo y desde lo colectivo seguramente también. Es un momento de reflexión, es un momento para trabajar juntos porque la única forma para salir adelante es la cooperación. no sé si es el único camino, pero que sí sé es el mejor de los caminos, la cooperación, el trabajo todos juntos y aportando cada uno desde sus miradas la riqueza de miradas, la pluralidad de miradas enriquece cualquier sistema. Eso es lo único que quiero decir. Muchísimas gracias Nilda por tus palabras. Obviamente creo que creo que estos últimos dos años en el colectivo bibliotecario, sobre todo por más que el trabajo de Reciaria ya tiene más de 20 años en la construcción y señalando la necesidad imperiosa de construir un sistema nacional de información. Creo que en estos últimos dos años, tal vez por ahí un poco más, viene surgiendo en el colectivo bibliotecario y esto es una apreciación netamente personal, una necesidad de distintos miembros del colectivo de involucrarse, de participar en la construcción de políticas públicas, quedó atrás por suerte una vieja concepción de de ser apolíticos los bibliotecarios, ¿no? Digo, y de la objetividad de la información en la cual nos formamos, creo que sin lugar a dudas más allá de cualquier partido político, no hablamos de política partidaria, sino de bibliotecarios como actores sociales, como actores políticos que participamos, somos parte, hacemos lucir o todo lo contrario a estas instituciones que como mencionamos desde más temprano son instituciones que apuntan al desarrollo personal, al desarrollo social, al desarrollo educativo, económico, entonces sin lugar a dudas y fortalecen a las democracias, sin lugar a dudas tenemos que animarnos y creo y lo vengo notando que viene sucediendo estos últimos dos años desde distintas iniciativas que vienen sucediendo del colectivo bibliotecario intentando impactar en política pública. Creo que también esto ya hace varios años también viene sucediendo dentro del mismo de Reciaria y creo que también con la creación de Renaviar hace algunos años de reorganizarse y de pensar de qué otra manera poder ir avanzando. Sin lugar a dudas desde la Biblioteca Nacional de Maestros en esta construcción del sistema nacional como lo hemos hablado y conversado en distintas reuniones a lo largo del año creemos en esa construcción colectiva que vos decís creemos que la solución es colectiva y no es individual más allá de todo lucimiento personales lo que necesitamos es eso un colectivo profesional comprometido involucrado y organizado para generar políticas para defender y reclamar más derechos más recursos económicos tecnológicos y formación profesional me callo acá para no extendernos les agradezco mucho la participación a los tres lamento no haber entre mesa y mesa corriendo Fer vos querés decir algo más o nos vamos para el YouTube yo quería agregar algo a lo de Nilda a lo de Fernando también que bueno esta política las políticas bibliotecarias yo pienso al bibliotecario también más allá de las políticas bibliotecarias sino participando en la construcción de la ciudadanía en general y eso es una cuestión que tenemos que aprender que nos cuesta a los bibliotecarios de cómo involucrarnos en esas discusiones políticas que esto es muy bueno lo que vos decías no quedarnos solamente en la cuestión bibliotecaria sino ir un poquito más allá que es como que muchas veces somos silenciados y nos convocan para definir políticas quedamos fuera y esa es una tarea que y ahí sí voy a a plantear esto de trabajar de los institutos de formación bibliotecaria de ir más allá de la cuestión técnica no quedarnos solamente con la visión del manejo técnico sino de también formar a un profesional crítico que eso es lo más complejo también y para eso se deberá pensar en los programas de planificación y cómo se aborda el sistema educativo o la formación bibliotecario no solamente con la cuestión técnica y porque esa es una de las cuestiones que que me parece hay que hay que hay que trabajar involucrarse también obviamente pero la formación es es importante y aprender que la parte política es compleja porque no siempre es como uno quiere y hay que embarrarse en ese tema así que bueno nada eso quería aportar desde mi punto de vista más allá de lo de lo digital y de lo tecnológico Fer muchísimas gracias obviamente adhiero a esa necesidad también de los institutos de formación en bibliotecología de poder construir y poder sumarnos y poder también creo yo que nos debemos retomando lo último que decía Anilda de convocarnos en una agenda lo venimos hablando hace tiempo más allá de charlas acá por videollamadas y todo en algunos encuentros personales y familiares que solemos hacer la necesidad de generar una una agenda una agenda bibliotecaria una agenda y tal vez pensar un plan a cinco años con políticas repasando el perfil profesional la formación yo creo que es imprescindible y necesario seguir empoderándonos como bibliotecarios argentinos y también latinoamericanos digo no perder esa esa perspectiva regional que a pesar de diferencias por idiosincrasias estamos más somos tenemos problemáticas bastante comunes y creo que nos podemos apoyar unos a otros muchísimas gracias a todos en serie y a todas las presentes y y